Hola, vamos a meditar. ¿Cómo te fue en la práctica anterior? ¿No te has sentido un poco impaciente? Cuando yo empezaba a meditar me aburría mucho, la verdad. Dejaba de poner la atención al presente y mi mente se iba al futuro, a pensar en las cosas que tenía que hacer en el día. O me iba al pasado, a una conversación que tuve, a alguna experiencia reciente, a todas esas memorias de las que no terminaba de aprender la lección. Pero igual seguía meditando. Dicen que el tonto que persiste en su error lo pierde y encuentra la verdad. No sé si haya encontrado la verdad, pero entre más observaba el tiempo presente más se desenvolvía en todos esos detalles que no había notado. Y entonces me di cuenta. Estoy acostumbrado a vivir en mi cabeza. Entre ideas y pensamientos del pasado y el futuro dejo de prestarle atención al presente. Pero el futuro es solo imaginación. El pasado es solo recuerdo. Lo único que tengo está aquí y ahora. Esta es la única fuente de la experiencia real. La eternidad del momento presente. ¿Sabes que ahora mismo tú estás viendo tu propia nariz? O sea, está dentro de tu campo de visión, pero tu cerebro la ignora, porque ya sabe que está ahí. Así que invierte sus recursos en percibir otras partes de tu campo visual. Eso que ves no es lo que ves. Es un modelo mental creado para operar en el mundo de la manera más eficiente. Es como cuando viajas a un destino al que nunca habías ido y luego vuelves. ¿Has notado que el viaje de ida se siente más largo que el viaje de regreso? De ida navegas territorio desconocido, así que tu cerebro está en alerta constante, atento a todos los detalles, buscando caminos y amenazas. Te das cuenta de más cosas. De regreso pasas por territorio explorado, así que puedes ignorar al presente y prestarle más atención a tus pensamientos. Tu cerebro pinta una caricatura de la realidad y menos objetos saltan a la vista. Cuando comparamos ambas memorias, una es más rica, compleja y compuesta de más partes. Estabas más en contacto con el momento presente. La otra es más breve y homogénea, con menos elementos propios. Aunque ambas memorias hubieran ocurrido en el mismo periodo de tiempo, tiene más detalles la que ocurrió en el territorio inexplorado. La vida, en retrospectiva, se siente más larga cuando vives aventuras. Pero dijo Heráclito que uno nunca se baña en el mismo río dos veces, porque el agua que corre por ese río está en movimiento constante. Del río al mar, del cauce a las nubes, de las nubes al suelo, y luego de vuelta a otro cauce, a otro río. La arena bajo el agua está en erosión constante, poco a poco se le lleva la corriente, mientras que sus restos son cubiertos por sedimentos y arena de otras partes del río. Creer saber es una apuesta por la arrogancia. Ceguera voluntaria frente a la infinita complejidad del mundo. Aún así, nuestro cerebro y sus mecanismos de percepción no están diseñados para llevar la cuenta de toda esa diminuta complejidad. Simplemente vemos el río como un río. Creemos conocerlo por el modelo de él que tenemos en la cabeza, porque para cruzarlo, para pescar, para bañarnos, no necesitamos experimentar toda su complejidad. Nos basta con el modelo. Es un gran truco del cerebro humano para operar en el mundo sin conocerlo todo, pero como si lo conociéramos. Hoy no escucharás tanto de mi voz como en sesiones pasadas. Tú ya sabes qué hacer. Hoy tendrás más tiempo a solas para practicar todas tus nuevas habilidades por tu cuenta. Pero también quiero que agreguemos otras dos a tu caja de herramientas. Comencemos a notar cuando saltas en el tiempo, del mismo modo que notas otras distracciones, ya sea pensamientos o emoción. Todas están atadas a un tiempo específico. Si te distrae la alegría de un viaje futuro o el pesar de una experiencia pasada, ya sabes qué hacer. Toma distancia, observa y déjalo ir. Pero esta vez, mientras el pensamiento se disipa, mientras asimilas la emoción, quiero que notes en dónde estaba tu mente, pasado o futuro, en el recuerdo o la imaginación. Solo nota, muy brevemente, casi sin nombre. Si quieres, dale un color a cada tiempo, pero que el color más brillante sea el del momento presente. Siempre que encuentres a tu mente aquí y ahora, esa luz te advertirá que vas por buen camino. Antes de empezar, toma unos segundos para acomodarte, siéntate como prefieras, posición cómoda pero alerta. Espalda recta, hombros detrás, barbilla arriba, mirada al frente y comencemos respirando hondo. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Una vez más, respira hondo. Y con la siguiente exhalación, cierra los ojos. Deja que la respiración vuelva a su ritmo natural y deja que los sonidos lleguen a ti. Siente el peso de tu cuerpo que cae, la energía del mundo que lo sostiene. Y desde el punto de contacto, observa tu cuerpo, parte por parte primero, y después como un todo. De los pies a la cabeza, traza un mapa sensorial y emocional de tu cuerpo. Nota el estado físico. Sientes energía o sientes letargo. Lo notas quieto o en movimiento. Nota su estado emocional. ¿De dónde emerge? Siéntelo sin nombre. Obsérvalo sin juicio. Déjalo ser. Siente. Observa tu respiración. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Cómo la sientes? Recuerda que no hay nada que cambiar. No hay nada que lograr. Si te ayuda a concentrarte, cuenta tus respiraciones. Pero no hay nada más que hacer. Solo observa. ¡Gracias! Gracias. En el momento en el que notes que te has distraído, observa. Nota la naturaleza de la distracción y déjala ir. Pero mientras la observas, deja que el pensamiento se ilumine del color del tiempo. Quizá el pasado es de un azul tenue, melancólico, y el futuro es de un verde oscuro, incierto, ambos opacos, imaginarios. Solo el presente tiene el brillo de lo real. Y como si salieras de una cueva, como si nadaras hacia la superficie de un lago, el brillo del presente te marcará el camino. Sigue la luz. Observa tu respiración y sigue la luz. ¡Gracias! En el momento en el que notes que te has distraído, toma distancia, observa y deja ir. Deja atrás el recuerdo y la imaginación, mientras tú emerges hacia la luz del momento presente. ¡Gracias! Notas el latido de tu corazón, como un destello que parpadea, constante, en tu centro e ilumina todo lo que toca. Mira cómo juega con la luz de tu respiración. Sin perder la vista de la respiración, siente el pulso que ilumina desde adentro tu piel. De arriba hacia abajo, de lo más evidente a lo más sutil. Y luego como un todo. Observa. Eres materia viva que late y respira. Deja que los sonidos te alcancen. Siente la energía del mundo que sostiene tu peso. Y observa lo todo, inseparable. Captura la experiencia del momento presente, por dentro y por fuera, sosténla, sosténla, sosténla y observa cómo se disipa, observa la luz del momento presente que pierde su foco, crece en alcance, se vuelve difusa y su brillo se apaga. Observa dónde te lleva la mente, qué tono le ilumina, cuál es el color del tiempo. Y una vez más, cuenta tu respiración, siente tu cuerpo que cae, late y respira. Deja que los sonidos te alcancen. Estás aquí y ahora, con vida. Sosténlo. Sosténlo. Vamos a jugar a ver cuánto tiempo puedes sostenerlo. Sostener la luz de la conciencia del momento presente. Sostener la luz de la conciencia del momento presente. ¿Cómo te fue? ¿Se ha hecho más difícil? ¿Se ha hecho más fácil? ¿Cómo se sintió pasar más tiempo en silencio? ¿Un día ni siquiera necesitarás mi voz? ¿Cómo se siente observar al tiempo como si tuviera color? Al principio será un poco forzado. No es una percepción intuitiva que tengamos, pero con la práctica, conforme se vayan fortaleciendo esas sinapsis que conectan tu área visual con tu percepción del tiempo, poco a poco la realidad se iluminará de sus colores, y avanzar hacia el presente se volverá intuitivo, natural, como caminar fuera de una cueva. Solo hay que seguir la luz. Así que elige colores que te guste ver. Con suerte, esta nueva percepción se hará parte de tu naturaleza. Muchas gracias por meditar conmigo el día de hoy. Nos vemos mañana, y que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!